Rosa Urbina, presidenta de Tapachula con licencia, continúa su recorrido por Chiapas en la búsqueda de ganar la encuesta final de Morena para ser la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Yo creo que la mayor demanda de los chiapanecos y las chiapanecas es la seguridad. Creo que este es un sentir general. Se ha avanzado, por supuesto que se ha avanzado, pero falta por hacer. Creo que la seguridad y después puede ser quizá la generación de empleos. La también fundadora de Morena aseguró que el rumbo de la Cuarta Transformación debe estar liderado por los principios que dieron origen al movimiento. La bandera de la honestidad, esa debe ser la principal. En el caso de Rosa Urbina, creo que la gente me ubica por ser muy cercana a la ciudadanía. Mi política es como muy humana, muy sensible, muy solitaria. Creo que eso ha marcado la diferencia. Rosa Urbina aseguró que las bases de la transformación en México y Chiapas están puestas, pero es necesaria la continuidad del proyecto para su consolidación. El amigo Andrés Manuel, nuestro presidente, no va a poder resolver en seis años lo que fue abandonado toda la vida. Y sí, como tú dices, claro, no es fácil y por eso quizá la gente a veces critica que en algunas cosas todavía haya rezago. Es que no hay varita mágica, el presidente no la tiene, no la tiene el gobernador, no lo tenemos los presidentes municipales. Sin embargo, ha habido avance y por eso es que estamos aquí buscando continuar, ser la coordinadora de los comités de la defensa de la 4T para que haya continuidad. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.